El Ministerio de Salud debe de hablarle a la población con un lenguaje sencillo sobre la situación del coronavirus, así lo dio a conocer el Máster en Salud Pública José Antonio Delgado. Cuando nosotros decimos como médico, está delicado pero estable, o dentro de su gravedad está estable, el paciente pregunta, bueno, se va a morir, no se va a morir, ¿qué significa? Porque son dos términos como contrapuestos, grave pero estable, entonces eso es algo del lenguaje médico, ¿qué es lo correcto ahí? Haber dicho o que está delicado, sin decir estable, o que está estable, sin decir delicado, ¿por qué? ¿Cómo explicamos esto de manera sencilla? Aunque los números no reflejen exactamente lo que quiero expresar, Pero el lenguaje sencillo para hacer el ejemplo es, cero es la muerte y diez es la sanidad del paciente. Entonces, en ese rango de cero a diez, vamos a clasificar delicado como cuatro, ¿verdad? Grave, tres, muy grave, dos y uno ya irreversible. Entonces, vamos a poner que delicado es cuatro. ¿Qué significaría entonces delicado pero estable? Que está en cuatro, su condición de salud, pero que no pasa ni al tres, ni pasa al cinco. Es decir, está delicado, estable. ¿Pero exigenos? Es un término médico, es la jerga médica, es decir, nosotros así hablamos como médicos en algunas cosas, damos la condición del paciente y me preguntan, ¿cómo está el paciente? Está grave pero estable. ¿Qué entiendo yo? Que si está grave en el número tres, por ejemplo, no pasa al dos, pero tampoco sube al cuatro. Es decir, está grave pero se mantiene en la misma condición. En mi turno estuvo grave pero estable, es decir, no necesité hacerle nada para que mejorara, ni necesité nada porque empeoró. Pero es un término muy médico. Delgado afirma que la población debe de utilizar mascarillas. El CDC, por sus siglas, es el que está recomendando de forma masiva para disminuir el impacto de la afectación de COVID-19, para aplanar la curva de la afectación, el uso de mascarilla de tela a la población en general, sobre todo en algunos lugares específicos. Lugares cerrados, mercados, farmacias, en lugares donde la distancia social de dos metros, mínimo, metro y medio, no se pueda realizar. Noticias 12, Darlene Tellez.